¡Suscríbete al canal! Es decir, que ahora ya estamos en Hechos del Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Este capítulo, y ya os lo digo de primeras, es canónico. Los hechos en sí se ven en la película. No se desarrollan, pero se entiende, ¿no? ¡Ya! Ya, tras transmitir los datos desde la Estrella de la Muerte hacia Polismasa e ir desde ahí, han interceptado las transmisiones en la Tanti IV, que eso está, una nave consular de Alderaan, una corbeta corellana, que seguramente es la misma que en la Venganza de los Sigla, que está el senador Bail Organe y todo lo demás. Pues ahora la 501 ha empezado a perseguirla y la ha interceptado en la órbita de Tatooine. Y aquí Darth Vader es una fiesta, o sea que aquí los errores se pagan carísimos. Así que, aviso, ¿estáis avisados? Sí, ahora ya es cuando vamos a empezar con la chicha de la trilogía original, la legendaria. ¡Hala! Que comience todo este viaje espacial. Este que comienza, digamos, que es el último vídeo de la trilogía, por llamarlo de algún modo, de la Estrella de la Muerte. Porque el primer paso fue el motín en la propia Estrella de la Muerte, luego la incursión en Polismasa, y ahora llegamos aquí, a la Tanti IV. Es la nave consular de la Princesa Leia, que en esa época era senadora en el Senado Imperial por Alderaan, que digamos que había ciertas sospechas sobre ese planeta de que simpatizaba con la rebelión. Ahora, aviso. Son pasadizos extremos, estrechos. Así que aquí, la posibilidad de que te hagan una encerrona es del 100%. Así la cosa hecha, al 100%. Ahora tenemos que conquistar el puesto de mando de los barracones. Esto es la famosa escena del inicio de la película, cuando ya entran los Stormtroopers. Aquí lo he hecho. Estar en superioridad no importa mucho, porque te la pueden liar y te la liarán. Y enseguida lo vas a comprobar, pero vamos, por las malas y a las bravas. Uy, venga. Nos curamos un poquito. ¡Hala! Uy, 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 que tenemos ahí una torreta dando la vara. Y no, espera, que nos matará y todo. Bueno, espérate, apártate, apártate, apártate. Uy, por los pelos. Pero ahora a la siguiente ya sí que nos la hemos evitado. Vamos, nos la hemos trabado de llenito. Así que ahora vuelve a empezar. Oigo, aquí, como no lo hagas y rapidito, te la liarán. Porque, ya sabéis, los pasillos estrechos, en la práctica, te anulan cualquier superioridad numérica. Así que, tienes que hacer esto, pero rapidito. Es, en cuanto dobles la esquina, primera sala a la derecha. ¿Ves? Tú vas por ahí y te metes en la primera puerta. Y ahora la cuestión es aguantar. Pero, como vais a ver, otra vez nos han mandado volando. Aquí el método favorito para matarnos es mandarnos, pues, literalmente, donde Rolors perdió su sandalia. Por supuesto, en la película, esto ya es cuando Leia le da los planos a R2 y él y C3PO cogen una cápsula de salvamento y se van a Tatooine. Que, por si acaso lo habéis olvidado, es donde está Luke Skywalker. Porque, después de la venganza de los Sith, se pararon a los gemelos. Leia, ya sabemos dónde está. Aquí en Atanti 4. Y Luke está aquí, está abajo, en Tatooine. Es decir, que en ese momento era lo más cerca que habían estado los dos hermanos el uno del otro. Bueno, ya hemos tomado el puesto y ahora poneros en pie. Porque ya podemos entrar como su satánica majestad Darth Vader. El anteriormente conocido como Anakin Skywalker. Ahora, ahora sí que se van a cagar. Pero vamos, es que ya en esos tiempos ya era cuando Vader acojonaba con su sola mención. Y por no mencionar, con su sola presencia. Que, si lo veía por ahí, pues, una de dos. O te cambiabas de acera o empezabas a hacer testamento. Ahora tenemos que destruir los ordenadores de seguridad para poder acceder a la sala de máquinas. Es una cosita sencilla que no debería llevarnos mucho. Por supuesto, recuerda, como la barra de... con un héroe o villano va bajando progresivamente, mata soldados para así ir restaurándola. Bueno, espérate, cinco... Vaya, aquí sí hay ordenadores para destruir. Y... ¡Hala! Así, vamos bien. ¡Uy! Bien, 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 bien. Recuerda, todo lo que puedas, mata... ¡Cárgatelos! Venga, que solo quedan tres ordenadores. Recuerda, con Vader puedes o bien tirar el sable, que es lo más recomendable, o estrangular. Que ya sabe que Vader era muy aficionado a las estrangulaciones. ¿Eh? Su carencia de fe resulta molesta. Vale, dos ordenadores. Ahí tenemos el penúltimo, queda uno, y ahí, el último. ¡Hala! Misión cumplida. Vale, apoderarse de los códigos de acceso y devolverlos al terminal de la sala técnica. Así, ya podremos acceder a toda la nave. Así que, venga, vamos a darnos prisa. Por supuesto, hay algunas puertas que no se abren porque si no, la cosa sería muy fácil, ¿no? O allá, nos mandan directamente al otro lado de la nave. Bueno, no toques el rayo verde que si no, te fría automáticamente. ¡Hala! Ya hemos llegado arriba, pero enseguidita. Y aquí tenemos el disco en cuestión. Ahora, tenemos que llevarlo de vuelta a la sala técnica. Vaya, y hemos ido por una puerta que no se abre. Y encima, claro, la cuestión es que no podemos pasar por ahí hacia las bravas. Así que, habrá que improvisar algo. Así sí. Bueno, que aquí tenemos mucha peña. Y solo somos 12, ojo, que así es lo tonto, ¿ves? Lo que os decía, nos pueden hacer aquí una escabechina. Los pasillos estrechos anulan cualquier ventaja numérica que tengas. Aunque tengas una de 1 a 5. Bueno, ya hemos dejado aquí el disco. Y ahora tenemos que encontrar y capturar a la princesa Leia para llevarla, mira, ante los Vader. En fin, ya que lo estamos haciendo nosotros, lo haremos bien. Pero, como veis, aquí tenemos que ir. El problema es que no está marcada en el mapa. Y aquí, nuevamente, hay que recordar a nuestra princesa, nuestra general, Carrie Fisher. Que la fuerza te acompañe allá donde estés. Están justamente por ahí abajo. Así que, gira y tiene que estar, ¿ves? Ahí la tenemos. Pero como vais a ver, es muy resistente. Y se da muestras de ello en la película que como veis a diario tonto casi te fríe. Así que, si tienes detonadores térmicos y demás, tíraselos. Y que no te los tire a ti, claro. Bueno, que ya estamos con lo justo. Al tiro siguiente nos mata. y ya uff. Venga, te quedamos aquí y entonces, pam, la hemos mandado volando. Así que, hemos ganado, señores. Ala, hemos atrapado a la princesa Leia. Ahora, ya después, ya os lo imagináis el resto. Es cuando la llevan la estrella de muerte, intentan interrogarla y como opción extrema y dices, tía, o hablas o nos cargamos al De'ran. Ella mintió, pero aún así, Tarkin abrió fuego contra el De'ran. Y ya, viste lo que os mencioné en el capítulo de la estrella de muerte, que eso a la larga no sirvió para nada, porque vieron que si el Imperio iba a matarlos de todos modos, para eso, que iban a caer luchando con la rebelión. Bueno, 55 bajas, 4 veces nos han matado, una banderita, tenemos racha asesina, enemigo público y tirador de élite. Así que ahora, ya enseguida, vamos a pasar al siguiente tema, que es, puedes acabar esto, porque esto, ya después, ya pasa a lo que ocurre justo al final del episodio 4, que es semicanólico, que es, digamos, que la venganza del Imperio por la destrucción de la Estrella de la Muerte. Ok, ya, después de esto, es cuando se desarrolla todo lo que lleva a la batalla de Jabin y a la destrucción de la Estrella de la Muerte. De modo, que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega, vamos a ir a Jabin 4 para responder y a lo bestia a la destrucción de la Estrella de la Muerte. Así que nos vemos en la próxima entrega, y que la fuerza os acompañe. y que la fuerza